Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy jueves 18 de mayo del año 2023, muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy y vamos de inmediato a ver el reporte del tiempo, el reporte de la Oficina Nacional de Meteorología en el día de hoy. Es decir, en este informe del tiempo de este jueves 18 de mayo que todavía persiste el intenso calor y hay aguaceros en algunas localidades del país. Hay alertas y avisos en algunas provincias de acuerdo con el reporte de la Oficina Nacional de Meteorología de esta tarde. Donde dice que hoy, precisamente en esta tarde, se esperan condiciones favorables de nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfajas de viento. Hacia poblados ubicados en las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Especialmente sobre localidades como el Ceibo, Atomayor, Monteplata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Santiago La Vega, Monseñor Noel, entre otras. Ya que aún se mantiene la humedad e inestabilidad en la masa de aire que cubre nuestro territorio. Quiero decir que mañana viernes se pronostica un ambiente más húmedo e inestable sobre el territorio nacional debido a la aproximación de otra vaguada en los niveles medios y altos de la tropósfera. Que van a producir episodios de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente durante la tarde y horas de la noche en varias localidades de las regiones norte, noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. El sábado se prevé el fortalecimiento de la misma vaguada asociada a un sistema de baja presión al norte de la isla sobre el Atlántico que van a seguir provocando un aumento significativo de las precipitaciones. Yo me alegro mucho de que este fin de semana llueva porque definitivamente yo acabo de leer un informe de la Corporación Alcoruto de Alcantarillado de Santo Domingo y lo que dice es que se están produciendo, se están consumiendo muchos más millones de galones diarios en la República Dominicana. Y es verdad que hay algunos embalses que se han podido llenar, pero otros que son los que suministran especialmente el agua hacia el Gran Santo Domingo están vacíos. Y eso es importante que continúen las lluvias. Un aumento significativo de las precipitaciones generándose fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, comenzando desde las horas matrituñas en el litoral costero caribeño. Este es el sábado, debido a las fuertes lluvias que se han estado generando, las que se esperan para los próximos días, la UNAMED mantiene la luz alerta y avisos meteorológicos. Los avisos en la provincia de Monseñor Noel en Bonao, Valverde, decir también que en San José de Ocoa, en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, La Vega, Sanchez Ramírez en Cotubi, María Trinidad Sánchez en Agua. También alertas meteorológicas en Azua, Espaillat, Moca, Alto Mayor, San Juan, Samará, Monteplata, Dajabón, Hermanas Mirabel en Sancedo, Puerto Plata y El Ceibo. Hay 10 provincias en alerta, 10 provincias en aviso por precipitaciones y por inundaciones urbanas. Las temperaturas oscilan entre 31 y 33 grados Celsius, las máximas mínimas 22 y 24 grados Celsius. Hay que decir que tenemos que ahorrar el agua, tenemos que ahorrar, tenemos que consumir con responsabilidad porque hay escasez, hay sequía. Es un año que se espera muy caluroso, todavía no hemos llegado al verano, estamos hablando de que el verano comienza el 21 de junio y para eso falta más de un mes. Lo que quiere decir es que tenemos que seguir ahorrando lo más que podamos el agua. 40 años que no ocurría una sequía de esa naturaleza. Se desataron los demonios en el partido revolucionario moderno hoy. Y se debe a que en el día de ayer, aquí nosotros lo comentamos, Miguel Seara Hatton, emitió unas declaraciones diciendo que en el Ministerio de Medio Ambiente encontró una nómina de un millón de pesos mensuales y que a cargo de esa nómina estaba un periodista, que ese periodista es un comentarista que sale todos los domingos en televisión. No mencionó su nombre, pero todo el mundo sabía a quién se estaba refiriendo. De hecho, el periodista Guillermo Gómez se pronunció en el día de hoy y llamó a Charlatán y sinvergüenza a Seara Hatton y le dijo que él tenía que mencionar su nombre. ¿Y por qué no menciona mi nombre? Dijo Guillermo Gómez. Todo el mundo sabe que Guillermo Gómez es un periodista de larga data, de muchos años, que produce un programa que se llama Aeromundo en color visión durante 40 años. Yo creo que es el panelista más antiguo que hay, que mantiene ahí todavía su programa todos los domingos. Y parece ser que era a él que se refería. No, vuelvo, repito, no lo mencionó. Pero resulta entonces, a la persona que me está llamando, sabe que estoy en el aire y no puedo tomar el teléfono. Bueno, sucede que Alfredo Pacheco, Alfredo Pacheco, hace así y le dice de todo a Miguel Seara Hatton. Bueno, aquí yo tengo un Twitter en donde él le dice a Miguel Seara Hatton, no le dice del mal que se va a morir, como dice uno comúnmente. Pero la verdad que es un boche muy diplomático. Le dice Alfredo Pacheco en un Twitter, le dice, cuando revisamos, oye, considero irresponsable las declaraciones de Seara Hatton, es que con algo hay que tapar el ruido de la ineficiencia y su falta de gerencia del ministerio. Es que la teoría es una cosa y la práctica una muy diferente. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, le dice también a Seara Hatton, cuando revisamos su equipo de colaboradores no se encuentra un perremeísta y lo que están en ambiente, recibiendo todo el maltrato, lo que están en medio ambiente, dice, lo que están haciendo es recibiendo todo el maltrato injustificado. Y dice, y continúa diciendo Alfredo Pacheco, Orlando y su familia han aportado al país en diversas áreas su honor, esa prueba de balas, pero como usted nunca ha sido compañero, no tendrá la humildad de reconocerlo. Y sigue diciendo, Alfredo Pacheco, usted es un teórico sin una hoja de servicio que merezca respeto, admiración, abusador, entregándole a galleta o entrándole a galleta a quien no puede defenderse, el momento suyo llegará. O sea, él le está refiriéndose a Orlando Jorge Mera. Que dice, Orlando y su familia han aportado al país en diversas áreas su honor, esa prueba de balas, pero como usted nunca ha sido compañero, no tendrá la humildad de reconocerlo. Es un boche a Miguel Seara Jato, yo no sé qué hace ahí, porque la secretaria general del partido, Carolina Mejía, que es además alcaldesa, le consideró, fue más diplomática, dijo, son muy desafortunadas las declaraciones de Seara Jato. Y Orlando Jorge Villegas, el hijo de Orlando Jorge Mera, también se refirió a este tema. Yo vi algo, en alguna parte, no recuerdo qué es, donde dice, mira, las declaraciones de Seara Jato son malas desde todos los puntos de vista. Son malas si usted las ve desde el punto de vista de que sea verdad lo que él dice. Si él dice que a él encontró una nómina de un millón de pesos mensuales en la que estaba supuestamente un periodista que no mencionó con su nombre y que habían 600 personas cobrando, decía don Freddy ayer que eso es común en las instituciones públicas, que haya una nominilla de los compañeritos de la base y todo eso. Si eso es verdad, es malo, porque hay corrupción administrativa, pero si es mentira también es malo, porque resulta ser que estaría Miguel Seara Jato tratando de buscar un tema que llamara la atención a la opinión pública y desviara la atención de todas las críticas que han vertido en contra de él como gerente del Ministerio del Medio Ambiente. Hoy mismo, hoy mismo, hay unas declaraciones de Luis Carvajal, que estuvo en el almuerzo del Grupo Corripio en el día de ayer. Estuvieron Andrés Ferrer, Nelson Bautista, estuvo Yolanda León, Milton Martínez, que son ambientalistas, y ellos lo que dicen es que el Ministerio del Medio Ambiente y el operativo que se anunció en los Haitises es un bulto, y dicen que ellos están decepcionados por la administración de Miguel Seara Jato en el Ministerio del Medio Ambiente, que ellos se alegraron de que habían nombrado a Seara Jato en el Ministerio del Medio Ambiente porque creían que iba a hacer algo, y resulta que ha sido un fiasco para ellos. No lo digo yo, lo dicen ellos. Luis Carvajal, por ejemplo, que son grupos ambientalistas de muchos años. Dice, por ejemplo, Luis Carvajal, que en esa dependencia en el Ministerio del Medio Ambiente están sucediendo hechos muy preocupantes, entre ellos la construcción de un muro en la frontera con Haití sobre un área protegida, la distorsión de los planes de manejo forestal y la presión sobre el sistema de áreas protegidas. Dice que hay cuestionamientos a partir de los resultados. Continúa la presión sobre el sistema de áreas protegidas. Que no se trata de una presión personal contra el ministro, sino que a Seara Jato le corresponde el alto perfil con que llegó al puesto. Que en Medio Ambiente hay muchos funcionarios cuyas acciones o actuaciones hay que revisar y que esa Seara Jato a quien corresponde actuar, porque es quien encabeza la gestión. Y dicen que deben haber gestiones más enérgicas. Seara Jato ha dicho que está actuando con relación al caso de las dunas en Baní, que ha sido una denuncia consuetudinaria, que yo creo que ahí hay alguien con mucho poder, en las dunas en Baní, porque el periódico Listín Diario, cuyos directores de Baní, se han mantenido todo el tiempo vigilante ante la posibilidad de que sean violadas las dunas de Baní. Y a cada momento sale un reporte de las dunas de Baní, de que se vieron camiones descargando arena de ahí, de las dunas de Baní. Que cercaron, pero hace dos días, se llevaron unas verjas hechas, o sea, gente que ha encercado parte, que es una reserva, las dunas de Baní. Y eso todo el mundo sabe que ocurre ante la vista de todos, porque no es verdad que eso no se va a saber que está ocurriendo ahí. Un es el periodista de Baní nada más que José Dicen, que se da cuenta de que está sucediendo eso ahí en Baní. Eso está claro de que hay connivencia por parte de las autoridades. Y todo el mundo sabe que hay sectores muy poderosos detrás de todo eso. Y Miguel Seara Jatón dice ahora que ellos van a resolver ese problema. Y todo, o sea, lo que parece ser es que no ha dado pie con bola a Seara Jatón ahí. Y repito, esas declaraciones con respecto al periodista, que él no menciona con su nombre, pero todo el mundo sabe que se refería a Guillermo Gómez, son aparentemente para desviar la atención y crear una nebulosa, pero parece que le ha salido el tiro por la culata. Repito, Alfredo Pacheque, presidente de la Cámara de Diputados, y ustedes escucharon lo que dijo, la secretaria general del partido, Carolina Mejía, Orlando Jónez Villegas, y otros miembros del partido revolucionario y moderno. Y yo vi precisamente unas declaraciones en las cuentas de Twitter, en las redes sociales, donde decía, solo el PRD destruye al PRD. Era una frase de José Francisco Peña Gómez. Solamente le ganaba el PRD al PRD, porque siempre, internamente, siempre han habido esos tipos de problemas. Entonces, ahora, el PRM, que es una especie de sucursal del PRD, pero ahora con mucho mayor vehemencia, porque el PRM parece que tiene más, parece no, tiene mayor militancia, vamos a decir, que el PRD actualmente, el PRD lo que queda es prácticamente la franquicia, y Miguel Vargas ahí tratando de sacar el PRD a camino, le ha sacado mucho beneficio, ha sido ministro de Relaciones Exteriores y todo eso, pero el PRM no cabe duda que es mayor partido que el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, ahora, el PRM es un derivado del PRD, pero es más que el PRD actualmente. Y son los mismos dirigentes que salieron del PRD. desde que comenzó el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, los mismos PRMistas han comenzado a bombardearse unos con otros. Si no, usted pregunta por Ramón Albuquerque, que fue el primero que comenzó a bombardear a este gobierno, y una carta de Milagros Ortiz Bosch diciéndole a Ramón Albuquerque que por eso ella se fue del PRD, por la misma situación que él está escenificando. Ramón Albuquerque ahora es candidato presidencial, o precandidato presidencial del PRM. El doctor Guido Gómez Mazara ha bajado un poco los ataques, ha sido más, diría que más diplomático, o sea, es menos agresivo, menos urticante, porque realmente parece que ha entendido que no hay razón de ser urticante si usted forma parte de la misma organización política. Sí, tiene sus seguidores en el Partido Revolucionario Moderno, que viene Guido Gómez Mazara del PRD también, con la misma situación. En definitiva, estas declaraciones de Miguel Seara Jato, lo que han hecho es desatar los demonios en el Partido Revolucionario Moderno. Ya hay gente que dice que Miguel Seara Jato debiera renunciar. Yo no sé. Yo no sé. Ahora, vamos a esperar la reacción del presidente y vamos a esperar la reacción de Paliza, José Ignacio Palicia, vamos a esperar la reacción de otros importantes dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Si continúan esos ataques, yo creo que a Miguel Seara Jato no le queda otro remedio que renunciar al desecario. Vámonos a la pausa comercial. ha sido tema muy importante viral en las redes y en los medios de comunicación como noticias principales. La situación de un joven hijo de un influencer en la República Dominicana. se trata de el hijo de Vincent Carmona que es conocido como el Doctor Nastra y el muchacho se llama Wesley Vincent Carmona. ¿Qué pasa con ese muchacho? El pasado 16 de abril en horas de la madrugada unos muchachos iban saliendo de la discoteca Kiss Bar en el sector de Naco. Eso está en la José Amado Soler. Cuando esos muchachos entre ellos una joven van saliendo son interceptados por un vehículo Sonata dos individuos armados con pistolas que le quitan todas sus pertenencias pero desde la discoteca entonces las personas que están ahí vociferan un atraco están atracando están atracando esos individuos hacen dos disparos específicamente uno lo hace un denominado Luis y el otro es un jugador de baloncesto del sector de Villajuana ahí lo ven ustedes ahí en pantalla que es el que tiene la barba y el bigote que se llama o le dicen chiquito entonces esos individuos cuando disparan alcanzan deja la foto ahí para decirle el joven que se ve arriba es Joshua Joshua Omar Fernández Joshua Omar Fernández 19 años que estaba celebrando su cumpleaños en esa discoteca con dos amigos más y se disponían a salir estaban sentados en el vehículo ellos son creo que ellos son de de Pantoja o no lo que asaltaron son los de Pantoja que sucede que entonces hay un taxista o sea el vehículo cuando comete el atraco se va vía contraria hacia la Lope de Vega vía contraria ustedes saben que eso es una vía la José Amado Soler entonces va vía contraria hacia la Lope de Vega y escapa pero que pasa que ese muchacho que lamentablemente fue alcanzado por una bala en la cabeza los dos amigos llaman al 911 muchachos lo llevan al Salvador B. Gautier y lamentablemente muere en el hospital el vehículo se ve la placa del vehículo la denominación del vehículo la marca Sonata y a través de las cámaras de seguridad precisamente el 911 se localiza el vehículo el vehículo es manejado bueno lo primero que hacen las autoridades es investigar a nombre de quien está el vehículo el vehículo estaba a nombre de un señor pedido encarnación que se lo vende se lo compró a un hijo suyo para él ir a la universidad el muchacho lo vendió en el año 2021 a este taxista Daniel Daniel Rodríguez algo así entonces la policía localiza al taxista y localiza el vehículo en el sector de Gascue donde hace un allanamiento en la casa de ese de ese taxista que dice él que es la casa materna pero él es de Villajuana también en la casa materna en Gascue creo que la Fabio Fiallo con Belén ahí mismo está la casa del taxista cuando allanan las autoridades del ministerio público ahí en la casa del taxista encuentran celular iPhone celular Samsung iPad laptop me llama la atención que encontraron un pasamontañas en el closet del taxista el taxista dice que él vio lo que pasó que a él él es cliente de este muchacho de el doctorcito Wesley Vincent Carmona que él es cliente con su estudinario que lo llama siempre y que él lo llama y le dice mira pásate a buscar a Luis y pásate a buscar a Chiquito en Villajuana y entonces ven para acá pasa a buscar y va a la discoteca salen todos él espera al taxista 10 o 15 minutos más y salen juntos todos cuando van saliendo Luis que no se ha dicho todavía el apellido de él y Chiquito le dicen al chofer al taxista que se detenga y es para asaltar a las tres personas que salían de la discoteca y sucede lo que le he narrado que hicieron los dos disparos y alcanzó a Joshua esos muchachos vienen de Infotec o sea estaban son 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 muchachos estudiantes que quieren progresar llegar hacia buscar mejoría cuando interrogan al taxista él dice que él no sabía que iban a hacer eso ese muchacho que él no entendía que lo iban a llamar porque esa placa la iban a localizar ay porque usted no fue a las autoridades dijo lo que había pasado no porque tenía miedo porque esos individuos tenían pistolas y me pueden matar y a el muchacho el lotorcito y entonces no tiene nada que ver ah que cuando ellos cometieron el hecho tanto el lotorcito como él comenzaron a pelear a esos dos muchachos por haber cometido el hecho ahora la pregunta mía es y poquito no fue a la policía inmediatamente y denunció a ese muchacho pero bien él dice que no tiene nada que ver y que el lotorcito tampoco sucede entonces que hay algo raro y es que él mismo confiesa a las autoridades del ministerio público que el lotorcito le dijo lava el carro y guárdalo o sea yo no tengo nada que ver con ese crimen no tengo nada que ver con eso pero yo le digo al taxista que lave y guarde el vehículo y efectivamente encontraron el vehículo guardado en la casa materna del taxista y ya le dije lo que encontraron como cuatro o cinco celulares de distintas marcas laptop ipad y a mi me llama la atención un pasamontaña un taxista pero entonces usted si yo siempre le brindo servicio a a a ese muchacho a ese joven Wesley Vincent Carmona y y y cuánto le costó ese servicio yo creo que fueron 500 pero yo siempre se lo acumulo para que me lo pague todo junto mañana se conoce la medida de coerción a los acusados de darle muerte y cometer asaltos a mano armada a estos jóvenes ahora aquí debe estar el nombre de de tal chiquito pero el hecho es el hecho es si chiquito y luis solamente pero yo yo sé que el nombre de chiquito está porque yo vi el expediente lo que yo le estoy narrando es porque yo veo el expediente a quienes asaltaron y sanel morel encarnación alberto josé reyes jiménez y misael morel encarnación esos tres iban saliendo de la discoteca y ellos lo asaltaron el vehículo hyundai modelo sonata n20 blanco ya le dije que tenía el taxista aquí está danil ramírez no me equivoqué danil ramírez santana es el taxista esto ha salido muy fuerte en las redes sociales porque el doctor nastra es un muchacho que yo lo veía en en el programa de televisión de robertico salcedo que creo que fue ahí que él surgió la forma de hablar de analizar los hechos el estilo tigueraje eso como que conectó con y en las redes sociales él comenzó a ser viral y entonces como son virales vienen y lo meten en una plataforma digital y se ha hecho famoso y tiene contratos millonarios contratos de publicidad y de marcas millonarias el muchacho el doctor nastra sale entonces en la misma plataforma digital de la que le estamos hablando llorando que su familia que a él se le fue el alma que él piensa que su hijo y y eso ha causado mucha consternación porque es un hombre de los medios de comunicación ahora y de las plataformas digitales que ha comenzado a ascender económicamente y esto puede venir en una desgracia para él en términos profesionales porque ninguna marca va a querer que una persona que tenga esos problemas los represente digo yo no sé y esto traigo entonces también me da mucha pena trae muchachito y la familia de Joshua Omar Fernández el niño que mataron un muchacho de 19 años apenas empezando a vivir no le da pena de eso de la familia de ese muchacho de la madre que dice que no le tiene ningún tipo de rincor al doctor Nastra y uno entonces viene la dicotomía y comienzan las discusiones de cómo usted cría a su muchacho que si el muchacho usted le da todo gusto que si esto que lo otro mire yo sé de lo que creo que con los hijos hay que tener suerte es verdad pero con los muchachos hay que estar encima de ellos todo el tiempo con quien tú estás que estás haciendo con quien te juntas cuál es la situación en la que te encuentras ah que yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no le di que no me dieron a mí se lo voy a dar a mi hijo error gáneselo usted quiere eso gáneselo usted quiere usted quiere comprar un carro gáneselo cómprelo usted porque si usted mal cría a los hijos le pasa eso yo no he dicho que porque yo no estoy aquí para juzgar a nadie tampoco que si le criaron bien si no lo criaron mal yo no sé de eso pero eso ha salido a relucir o sea es un tema que ha salido a relucir en las redes sociales en como tema como tema como tema de discusión en las peñas es una desgracia por todo donde usted lo vea una desgracia por la familia de Joshua que murió un muchachito de 19 años que apenas empezaba a vivir y los amigos de él tienen que estar frustrados porque cuando ellos entraron al vehículo para salir Joshua le cae al amigo encima y encuentra que está todo chorreado de sangre usted tiene que saber lo frustrante que debe ser eso llamar entonces al 911 le dieron a Joshua llamar al 911 para que vinieran aquí y los llevaran al hospital y lamentablemente morir al lado suyo porque unos irresponsables comenzaron a disparar como que ellos estaban en el oeste salieron a saltar a las 2 y 50 de la madrugada como sociedad como sociedad esto debe ser motivo de análisis de que está sucediendo en nuestro país en nuestra sociedad con nuestros jóvenes porque lo que estamos haciendo es perdiendo los buenos por los malos vamos a hacer otra pausa comercial bueno será que yo he elogiado a jorge gonzález como reportero del periódico el nacional porque él hace excelentes trabajos de reportajes informaciones que le interesa mucho a la gente y a mí me parece a mí me parece que en el día de hoy él también estaba haciendo un trabajo y miren la foto de portada que tiene el periódico nacional en el día de hoy los muchachos la tienen ahí mira a ver si me pueden ayudar por favor ahí acollado mira a ver si me puede colocar la foto de portada del periódico el nacional mírela ahí si pero ponla amplíala sale así con toda esa cosa ahí mira a ver mira a ver yo se la mandé pero a lo mejor pero el hecho es que dice en la portada del periódico hoy en el periódico de hoy de el nacional mujer emprendedora muchas calles del gran santo domingo se han convertido en un mercado informal que sirve de sustento a miles de familias trabajadoras pero cuando se ve a una bella mujer yo creo que era eso que estaba mirando Jorge cuando se ve a una bella mujer vendiendo empanadas la imagen no pasa desapercibida la verdad que Jorge ahí como que jejeje tú crees que era la empanada que estaban viendo ellos ahí jejeje oh pero pero Jorge no está fácil Jorge ahí está precisamente la ciertamente de luz y empanadas si es cierto hay muchas muchas mujeres y hombres emprendedores que viven de esos menesteres precisamente hoy a las cuatro y cuarenta y cuatro cincuenta de la madrugada hubo un temblor de tierras aquí hay mucha gente que dice que lo sintió pero eso fue en Puerto Plata en Altamira el epicentro de 5.2 creo que fue si en la escala de Richel este temblor es parte de los muchos que suceden a diario en la República Dominicana producto de precisamente los movimientos telúricos en el país mire ahí está los muchachos están en eso 5.2 mire ahora esta foto que seguro Collado la tiene ahí también esa foto de ese señor que está ahí que vamos a poner ahora en pantalla pregúntale si ya la tiene es de nada más y nada menos que de Carlos bienvenido Ruiz Matuc él es mi hermano mayor Carlos bienvenido Ruiz Matuc cumpleaños en el día de hoy y nosotros desde aquí queremos enviarle un saludo de felicitaciones felicidades en su cumpleaños y no solamente que yo cumpla cumpla feliz sino que sean muchos más y que yo lo vea ¿verdad que sí? así que felicidades a Carlos mi hermano Carlos mayor que cumple años es catedrático universitario egresado de la universidad autónoma de santo domingo maestría en que si yo cuento uno de esas gente que le gusta mucho estudiar y leer hasta mañana señores si Dios quiere digo mañana no mañana es viernes nos vemos el lunes